Dame Nayeli, soy tu fan Nayeli, soy tu fan Nayeli, soy tu fan Nayeli, dame Nayeli, dame una cora Nayeli, por favor amiga, la más quemada me dio, me da, yo no tuve la culpa, yo vaya una, te amago hasta esto, el de Duñuel, el pajarito ni la sirena. ¿Ya están todos? ¿Ya van a poder? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a poder? Tradúzcale por favor. ¿Qué? No. Ah, vale, después. ¿Es que? No. ¿Eso? ¿Después para eso? Sí. ¿Sí? ¿Después? ¿No? Ahí está para llegar. Todos juntos nos ponemos accesible. ¡Oye! ¡Oye! Vaya, ¿quiénes van a jugar? Todos, pa. Vamos allá, pelota, pelota. ¿Qué es el juego? Ya vamos a explicarles. Ok. Vamos para que todos vamos a jugar, yo, pa. Vaya, ¿cuándo tenemos? ¿Va a jugar, niña Claudia? Hoy. ¿Niña Oso va a jugar? ¿Va a jugar? ¿Va a jugar? Sí. Me llega esa actitud, niña Oso. Me llega que participen todos. Yo sí. ¿Usted sí va? Me llega. Véngase, pues, rápido. Niña Cuca, ¿va a jugar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Me llega aquí tú, que siempre dice que no. Su mamá le dijo que no. Gracias, Jenny. Gracias por quitar la oportunidad a su hija de jugar. Pero ella va a jugar con yo natito. Gracias, Jenny, por dejar que su hija no participe en nada. Hola, hola. Vaya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Como diecinueve, pero me dijeron que hubo veintiuno había. Yo también, Bob. ¡Melissa, veníte, pues! Ahí viene la sirena. ¡Melissa, veníte! ¡Júrate! ¡Eh, Bob, a qué va, Bob! ¡Qué raro, Bob! ¡Qué raro, Bob! ¡Qué raro que la amión y que orine! ¿Qué necesito ser? ¿Qué necesito ser, Bob? Parado, Tomás, ahorita. Y, pues, te voy a decir, ¿qué vas a hacer, ok? Venga, a ver, a ver, que yo le ayudé para que jugara. ¿Se dice? ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Gracias qué? No, gracias qué? Amigo. ¡A la dichita! ¿Quién de los dos le gusta? ¿Los dos para decir? Vaya, entonces, muchachos. Le voy a explicar cómo... Gustavo. ¡Eh, no! ¡Te voy a llegar a la niña! Niño, cállese. ¿Qué? No le hables así a una mujer, grítale mejor. Ok. ¿Cómo es que la va a comer, Bob? ¿Qué va a comer, Bob? ¿Otro, Nano y Nayeli? ¡Nanatito! Ah, cuñanatito usted ya. Ah, bye. ¿Cuñanatito? No, que a Gustavo le gusta. ¿Qué a Gustavo le gusta? Bye. Y como con el amor no puede hacer nada usted, ahí no puede mandar. Hola. Hola, amigo. Pues sí, bichito. ¿Va a jugar? Sí. Vaya a ponerse ya, pues. Hola, con la Melissa va a jugar. Hola, mira. Cabal. No, Natán. No, Elena. No, Elena. No, Elena. No, Elena. No, Elena. Ah, con él. Ay, con las panques. ¡Ah, con las panques! Vaya, pues, pase para allá. Se va a jugar, pase para allá. Púrese rápido. Vaya, ya, ya. Escuche, pues. Le voy a explicar. Díganme, pues. ¿Oye ya están todos? Ya. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, gatorze, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, y nueve, veinte, veinti1, veintidós, y como veintitós, digamos, con la Miónica. Vaya. La Miónica ahí está. ¿A dónde está? ¡A dónde está! ¡Qué rápido me ella, usted! ¡Qué rápido me ella! ¡Vaya! Hazme un favor chiqui Pase para ello donde está el palo Pollo Pase para aquel palo que está allá, mire Ajá Este Abrácelo Maruca Pase para aquel palo allá, porfa Este, Armando Pase con la chiqui Pase con Pollo Pase Chuy con la maruca allá, porfa Este, Jane Pase allí con el dos Pase usted allá con aquellos dos Eh Barra, pase allá con los de aquel lado, porfa Eh, va Usted, niño, pase allí con este grupo de acá Usted, váyase con aquellos de allá Usted, Cuca, se me va para aquí El grupo de allá Eh, niña Jessica, ustedes me van con ellos Emily con aquellos, Nayeli con aquellos Hola Hola Este Papazúcar ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere? Nada Papazúcar se me va con este grupo Niña Osa se me va con aquel grupo de allá Niña Lidia se me va con Niña Lidia se me va con ese grupo de allá Niña Lidia se me va con ese grupo de allá Todavía falta Mr. Ponto, yo no he seguido con un grupo ¿Usted va? Vaya Este No va, no grande Va, quiero ver Vamos a ver Vaya Hueso, váyase con este grupo de acá, porfa Y usted se me va con ellos Y usted niña Osa se me va con aquellos de allá Mire Con su abuelita Vaya Resulta que vamos a jugar el siguiente juego Que se llama de la siguiente manera Se llama Bailando por un premio Ay, se emociona la bichita aquella No, va a ser un juego de mímicas De adivinar las mímicas Para lo que viene Necesito que de este grupo Me saquen a una persona encargada Le voy a explicar Le voy a explicar para qué va a ser la persona encargada Aquí en esta bolsa yo tengo 39 papeles Con comidas Con alimentos Bueno, alimentos, artistas Y animales y cosas así, ¿verdad? Varias, digamos Objetos Entonces, ustedes La persona que ustedes elijan Va a pasar en frente A hacer mímicas Y ustedes van a adivinar Qué está tratando de hacer él Con cada palabra Con cada palabra, son 13 Por ejemplo, ahorita digo yo Después dice Abby Después dice Armando No, una sola va a ser el encargado De adivinar Entonces, ustedes van a elegir Entre ustedes mismos Van a elegir Quien va a ser el encargado De decirle a ustedes Que se trata Sin hablar Sin hablar Sin soplar Sin nada Y cada uno de ustedes Va a tener la oportunidad De decir Qué es lo que él está tratando De decir Entonces, como dicen El juego se llama Adivínalo con señas Con señas Antes yo le voy a decir A mi grupo A su grupo Si hay alguno de ahí pasa Nosotros lo podemos decir Solo ellos Si vamos a poner tiempo Y vamos a poner Quien adivina más Por ejemplo Si ponemos 4 minutos Y los que adivinan más En 4 minutos Eso gana Y si lo adivinan Todos los 4 minutos Y el otro grupo igual Entonces ahí vamos a ver Que sacamos un Desempate Y todo lo demás Vaya, le voy a explicar A ustedes Ustedes van a elegir Al que crean ustedes Que es más listo Para que les diga De qué se tratan Las actividades Objetos Comidas Alimentos O lo que sea Le pregunté a usted Para que no va Todavía no le estaba preguntando ¿Quién? Yo no lo entendí Pero está bueno El abuel Somos Ya tiene elegido Está bueno Va usted Entonces usted va a ser El bueno Ah vaya Entonces ya tienen Ustedes Ellos ya les voy a preguntar Si ya eligieron Y vamos aquí Con el grupo más pesado El de los cholos El grupo más pesado El de los cholos Entre ustedes Van a elegir A la persona Que ustedes consideren Que va a ser más listo Para que les Haga conseñas Y que ustedes Puedan adivinar De qué se trata Ya lo tienen elegido Pues sí Pero como ahí Es en grupo Ahí el grupo Va a votar Y va a decidir La voy yo O no es la liria Vos vas a responder Vale Lo voy a dejar Para que me pongan de acuerdo Cuando pase de regreso Ustedes ya van a decirme Tal persona es Va Entonces ahí Entre ustedes Si quiere Agárrese a patada Mordida Lo que sea Pero pónganse de acuerdo Grupo A Les pregunto Grupo A Ya tienen a la persona Encargada Si Eso 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 También podemos decir Si el pasa Es que Ustedes van a estar adivinando Hijo Yo voy a adivinar Y cuánto tiempo Tenemos para eso Hay que ver Cuatro minutos Cuatro para una sola Indica No Cuatro para trece Para trece Nombres Ángeles Cuatro para trece O cinco Para trece Ustedes ya lo han hecho Se adivinan rápido Si Se adivinan rápido Va Entonces cuatro minutos Está bien Si Está bueno Vaya Cuántos son Que unos quedan Dos Cuatro Seis Ocho Se vale pasar Se vale pasarla Se vale pasarla Pero pierden puntos Por ejemplo Si no lo adivinaron No por eso Si las pasamos Vamos a ir amenerando Pues si cabal Y si el otro adivina A las trece Pues entonces ya perdieron Ustedes digamos Así que la De preferencia Es no pasarla No pues si Porque si decimos Pues si pierden Una oportunidad Grupo B Una pregunta Va la pregunta suya Ni Amelie Explícame todo Otra vez Porfa No, no otra vez Vamos a explicar Si porque es que ella Porque es una niña normal Amelie Yo también No, no, no Yo no soy niña normal Porque soy tu hija Ah si Por eso Acá va Acá va Vamos a ir acá Dos, cuatro, seis, ocho Va Entonces ustedes tienen Su encargado Por eso yo la conté Entonces ustedes tienen Su encargado Que va a ser pey Dijeron Entonces ya están listos Vamos con el grupo C El grupo pesado Grupo C Pregunto ¿Ya se decidieron? Si, el más pesado El más El más pesado ¿Cuánto hay acá? Dos, cuatro, seis, ocho No habrá alguien Que lo refuerce por acá Está ocupada Don Mauricio ¿Quieres reforzar este grupo? Es que van dos niños pequeñitos Adivinar nada más las mímicas Es que ella ya sabe los nombres Sería trampa ¿Verdad niña Gladys? Ella sabe Ella sabe los nombres En cambio usted no lo sabe Pero ya sabe los nombres Que ya Ajá Pero no se sabe Si le va a hacer Vaya Gracias don Mauricio Vamos a empezar entonces Porque mire Que tenía las dos niños chiquitas Y allá están jugando Ellas no van a agarrar la banda Pero bueno Empecemos pues Ya estamos ocho en todos Si, esa regola ya Ella va a ser la premiadora Perdón ya Ahorita les digo Cuántos van a ser los premios Que van a haber para los tres grupos Todos van a ganar No crean que no Así que ahorita les digo Ahí está no acceder Ahí está no acceder